Música Se van a pagar por los niños acá Acá le atendemos Sí, acá se paga Se van a pagar por los niños acá enfrente por favor Acá donde dice Ice Cold Soda Y si quieren ver este video lo pueden ver en Youtube Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leonardo ok aquí encontramos un niño que se llama Leonardo anda llorando acá, anda buscando a su papi allá ve a tu papi, mira todos estos videos los pueden ver en youtube si nos siguen en el chavo channel, ahí están estos videos de la fulga los pueden ver una y otra vez también tenemos ya más, contamos con más de 20 videos ahí en youtube acá ahí lo pueden ver más tarde en casita o en cualquier lado que ustedes quieran no 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 no